Hola amigos, aquí me tenéis, como siempre, rodeada de plantas. En esta ocasión vamos a retomar el tema de los pimientos. Quiero enseñaros cómo se tienen que podar y cómo lograr que la floración de la planta aumente. No os lo podéis perder. Bueno amigos, aquí estoy con uno de nuestros pimientos. Fijaros dónde está plantado, para que luego me digáis que os miento cuando os comento que en casi cualquier envase podemos tener un huerto en casa. En este caso se trata de una lata de aceite, que además me pareció muy vintage, que quedaba como muy bonita. Que simplemente le corté el cuello, le hice un par de agujeros en la base para que haya un buen drenaje. Y con esta cantidad de tierra, que asimismo hay bastante volumen, está creciendo una magnífica planta de pimientos. Vamos a ver, os voy a explicar el tema de los pimientos y su poda, cómo funciona. Recordaréis que hablamos de la poda del tomate, que era muy importante ir retirando lo que eran las hojitas axilares para que cogiese fuerza. En el caso del pimiento funciona exactamente igual, lo que pasa que no resulta tan vistoso como en el caso de la tomatera y a veces hay que estar un poquito más atento. En este caso, vamos a ver, aquí están saliéndole ya unos brotes nuevos. Como veis tenemos lo que sería el tronco principal y luego las hojas secundarias. Estas son totalmente necesarias para nuestro pimiento. Pero todo esto que nos sale entre medias nos vuelve a quitar fuerza a la planta. Entonces tendríamos que mantener siempre el tallo principal, las hojas secundarias y no dejar que empiezasen a brotar otros. Esto es lo diferente, es diferente, perdón, cuando llegamos a la parte que se llama de la cruz. Como veis aquí, sí que se bifurca entre ramas, esto es lo normal en la planta. Aquí suele salir una flor, en este caso ya no la tenemos. Esto es la Y1, o sea la yema número 1. La Y1 si se quita, conseguimos que aumente la floración en la copa del pimiento y así logramos tener mucha más cosecha. Así que lo primero que tenéis que hacer, aunque os dé mucha lástima porque a mí también me la dio y sobre todo cuando uno es novato y no está muy seguro de que esto vaya a funcionar, es esta primera flor que sale, esta que estamos tan expectantes de ver, pues quitarla. Entonces cuando está aquí, hacemos el mende con el dedo, viene enseguida y la quitamos. Y luego empezarán a aparecer otras, que como veis ya están aquí, que sí que serán flores que dejaremos crecer para que se conviertan en deliciosos pimientos. Bueno amigos, espero que os haya resultado tan útil como a mí en su momento el saber cómo conseguir que la floración de nuestro pimiento aumente. Recordad que podéis contactar con nosotros a través de Facebook y que podéis realizar vuestras consultas o simplemente subir vuestros comentarios y vuestras fotos, así vemos cómo va yendo vuestro cultivo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!